¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tenemos un video sobre la Players Cup número 3 que tuvo lugar el fin de semana. Esta por cierto no ha terminado, pero pues tuvimos oportunidad de participar y el día de hoy vamos a tener un poco de esta información, de lo que sucedió y demás. Vamos a tocar algunos puntos en los que sí quisiera comentar, pero también, bueno, si ustedes se quieren ir directo a las batallas pueden adelantar un poco el video, pero como quiera creo que los puntos también que estoy a punto de comentarles son importantes para que los puedan escuchar. Primero que nada quisiera pedir una disculpa también por no haber subido videos, si se habrán dado cuenta pues últimamente no he estado subiendo tanto video, o principalmente hablando en esta semana que acaba de pasar, esto debido a un poco de trabajo, un poco cuestiones personales, pero también debido a la misma Players Cup número 3, la preparación que se lleva haciendo el equipo que están viendo en pantalla y ahorita vamos a platicar un poco, pues son cuestiones obviamente que te toman tiempo y no había podido invertir lo suficiente para poder grabar un video y demás. Entonces primero que nada pues una disculpa con esto, espero ya poder retomar y que subamos video con el mismo ritmo. Otro punto que les traigo es que tengo dos noticias, dos noticias importantes que darles y es que es una noticia buena y una noticia mala. Les va la mala primero, desafortunadamente quedé descalificado ya de la Players Cup 3, ahorita van a ver las batallas. Y esto también se debe a varias razones, un poquito el hacks que sí hubo, hay que decirlo también, hubo un poquito de hacks que van a haber en las batallas. El hecho de jugar también batallas 2 de 3 a los cuales, pues al menos yo personalmente no estoy tan acostumbrado, es muy diferente jugar en la ladder que jugar en el torneo 2 de 3. El hecho de poder adaptarte a tu rival y demás, pues es algo que también es muy importante, pero pues obviamente sirve para próximos eventos. Y también la información de conocer los equipos de tu rival es algo que cambia mucho la dinámica. Obviamente tanto yo sé la información de mi rival de objetos, movimientos y demás, él también conoce los míos. Pero pues bueno, es obviamente algo que cambia mucho la dinámica y obviamente también al estar en este torneo, pues te enfrentas a rivales muy preparados. Toda la combinación esta, pues hizo también que sea un torneo muy diferente a lo que al menos yo, como dije, estoy acostumbrado. Y pues bueno, lamentablemente no se pudo avanzar más. Pero la verdad es que la pasé bien, fue una buena práctica también, o sea, me divertí y pues bueno, ahorita van a ver también la parte de las batallas. Y la noticia buena, la noticia buena que se tiene es que se van a tener obviamente las narraciones. Narraciones futuras que se van a tener aquí en el canal sobre la Players Cup una vez que vayan saliendo los videos y demás. Pues ya saben que aquí los vamos a tener narrados. Así que sin perder más tiempo, les platico un poco del equipo que ya muchos en lo que me estaban escuchando probablemente lo habrán analizado. Y este es el equipo que yo utilicé en la Players Cup. Quise llevar un doble clima. Estuve llevando a Kyogre, estuve llevando también a Torquo, entonces creo que es un equipo la verdad muy bueno. Kyogre pues bueno, lo conocemos bastante bien, ya lo hemos usado también en el canal. El Sea Intense, para poder golpear muchísimo con los movimientos de tipo agua, Origin Pulse, Water Spot, lo cual está muy bien. Uno de los factores también que les decía ahorita la parte del hacks es obviamente también el hecho de que algunos movimientos que yo llevo no pueden o no tienen el 100% de conexión, de conectar. Entonces pues obviamente se puede llegar a fallar, esto es algo que pasó y ahorita lo van a ver. Pero bueno, tampoco es mucho problema. Luego tenemos al Torquo que va a poner el Sol, obviamente pues Porygon puede colocar el Trick Room, a lo cual Torquo va a ayudar bastante. Torquo la verdad me hace sentir súper súper cómodo una vez que está el Trick Room porque es de los Pokémon más lentos que se tienen. Y pues bueno, obviamente dentro del Trick Room con el Eruption haces demasiado, demasiado daño. Obviamente hay formas de detenerlo, hay algunos Pokémon a los que no les haces tanto daño. Pero también pues bueno, tenemos al Porygon con Trace, que es la que copia la habilidad del rival. Entonces hay veces que esto es bueno y hay veces que no es tan bueno. De hecho lo mismo con Download, con la otra habilidad que tiene Porygon porque hay veces también que te sube el ataque especial y hay otras veces que te sube el ataque físico. Entonces prácticamente en los dos casos es un 50 y 50. Pero bueno, sabemos que Porygon es un Pokémon que aguanta demasiado. Rain Pulse baja el ataque especial del rival. Tenemos a Incinuar para intimidar, Fake Out, Parting Shot, lo cual viene también muy bien. Vinasaur, que obviamente es el que aprovecha el Sol, que va a colocar también el Turquo, con el Sleep Powder, Leaf Storm, Weather Ball, el cual es muy importante. Quiere decir que tenemos movimientos de fuego y de agua. Entonces esto también es muy bueno cuando esté cualquiera de los dos climas. Y por último tenemos un Tornadus con Vida Esfera. Este Tornadus es demasiado, demasiado poderoso. El equipo también, pues bueno, estuve revisando algunos otros equipos, estuve pensando qué le podía hacer, estuve cambiando algunos Pokémon, movimientos, adaptando, etc. Y esto fue lo que quedó al final. El Dark Pulse, por ejemplo, con Tornadus, si lo hacemos Dynamax a Tornadus, va a bajar las defensas especiales. Lo cual viene muy, muy, muy bien. No solamente es para un Tailwind, sino también para hacerlo Dynamax. Así que, pues bueno, ahora sí, espero que les haya agradado. Después de este largo intro, vamos a ver las batallas. Esta de aquí fue una de las batallas que tuve contra un Van Lobitos. Fue una de las personas a las que me enfrenté. Como ven aquí, su equipo, la verdad, bastante sólido. Como mencioné antes, pues él sabía mis objetos, mis movimientos, mis habilidades y yo las de él. Este Ray LX era Choice Specs. Entonces, esto me ayudaba. Yo tenía la opción de meter a Kyogre con Tornadus, pero si este Incineroar, pues me hacía un Fake Out, era algo que obviamente no me iba a servir. Entonces, en esta opción, creo que quise empezar con Porygon, si mal no recuerdo. Torkoal era un Pokémon que evidentemente me podía llegar a servir. Empecé, de hecho, Incineroar y Binazor. Ahí está, estoy eligiendo ahí. Y yo sabía, de hecho, que debía de meter sí o sí a este Torkoal. Entonces, Torkoal era un Pokémon que evidentemente me servía en caso de que se metiera el Trick Room. Estaba pensando, meto a Porygon, meto a Torkoal. Estaba ahí, pues analizando también la batalla. Incineroar era importante para poder hacer también algún Fake Out, algún Snarl, romper el Sash en el Urshifu, tal vez, etc. Y Binazor, pues evidentemente me podía llegar a servir, podía llegar a dormir, podía hacer algún cambio. Aquí, al último momento, decidí meter al Torkoal, pero no metí a Porygon porque sentía que mi rival era quien podía meter el Trick Room. Y sentía que debía de hacerlo, de hecho. Entonces, decidí empezar con estos dos Pokémon. La batalla, la verdad es que fue bastante buena. Hubo muchas predicciones, hubo también muchos cambios, los cuales eran totalmente necesarios. Mi rival empieza con su Urshifu y Duskloops, lo cual viene muy bien para mí. Porque, pues obviamente yo puedo hacer un Fake Out, puedo intentar dormir también al Duskloops. Pero, como ya dije, mi rival sabe muy bien los movimientos que tengo. Y también, pues es algo obvio lo que yo puedo llegar a realizar. Entonces, vemos aquí en la parte de atrás, Kyogre y Torkoal. Son los Pokémon que tengo. Voy a hacer un Fake Out hacia el Urshifu y luego dije, por si acaso no metió a Tapu Fini mi rival, voy a meter al Duskloops para que no meta el Trick Room. Es la única forma que tengo de detener el Trick Room, que al menos yo en ese momento no lo quería. Yo no quería que se pusiera el Trick Room, como dije, al menos en ese turno. Entonces, yo iba a intentar dormir ahí al Duskloops. Obviamente, mi rival, al sí llevar a Tapu Fini, lo que hizo fue sacarlo, que era algo que él 100% debía de hacer. Lo cual estuvo muy bien de su parte. Pero, bueno, yo también dije, pues bueno, yo no sé si mi rival metió a Tapu Fini o no. Pero esto me reveló que tenía a Tapu Fini. Muy probablemente en la parte de atrás tenía a Kylo Rex. Así que, pues bueno, esto era ya prácticamente conocer todo su equipo. No sucedió absolutamente nada aquí. Y lo que hice fue un Parting Shot para el Urshifu. Y creo que ataqué aquí con Binazorame Tapu Fini, al Sutapu Fini. Si mal no recuerdo hice un Slush Bomb. No estoy 100% seguro. Creo que, ah, ya, ataqué al Urshifu porque dije, es demasiado obvio, es demasiado obvio si ataco al Tapu Fini. No lo voy a golpear al Tapu Fini porque se puede proteger o lo puede regresar. Cosa que mi rival hizo. Mi rival tenía el Frisk. La verdad es que esa habilidad, pues no tenía sentido porque ya se conocían los objetos. Pero supongo que así fue como le salió. Binazoraguanta, obviamente, y el golpe de este Urshifu. Y le bajamos buen daño al Urshifu, el cual era obvio que iba a sobrevivir de todas maneras. Nosotros hacemos ese Parting Shot porque yo debía de cambiar aquí al Incineroar. Y quise meter a Kyogre para poder hacer un movimiento y hacer demasiado daño. Prácticamente lo que yo quería era hacer un buen daño a mi rival. Tratar de todas formas de que no se metiera el Trichrome aquí. Entonces, pues llegué a pensar, ese Urshifu es más rápido que mi Kyogre. Obviamente, ¿hago Dynamax a Kyogre o todavía no es necesario? Binazor quedó muy, muy, muy tocado, lamentablemente aquí. Entonces, muy probablemente se podía venir un Wicklow para el Kyogre. A mi rival con Urshifu ser más rápido, lo cual haría que el Water Spout no bajara tanto. Entonces, era una buena opción. Decidí hacer Dynamax a mi Kyogre para atacar al Duskloops de mi rival. Y, pues bueno, por si acaso no me lo tumbaba con un Max Geiser, pues hacerle también un Weather Ball para intentar asegurar al menos que se cayera este Duskloops. Que no quería yo, de momento, no quería que se metiera, pues ese Trichrome. Porque a fin de cuentas no me iba a ayudar. Entonces, por cierto, su Calorex era chaleco asalto. Su Calorex era chaleco asalto, lo cual significaba que iba a aguantar muy bien los golpes que le iba a dar. Vemos aquí el Wicklow que efectivamente se fue para el lado de Kyogre. Es algo que supe desde el principio, así que no me podía aventar un Water Spout, sino me iba a hacer muchísimo daño. Pero, chéquense el daño que le hice ahí al Duskloops. Fue demasiado y el Weather Ball, obviamente, iba a ser de tipo agua al estar la lluvia. Y esto me iba a ayudar también para tumbarme al Duskloops. Así que, evitamos al menos aquí que se colocara el Trick Room, lo cual, pues me vino muy bien. Eso me vino muy bien, el hecho de haberme tumbado aquí al Duskloops. Sabía yo, pues obviamente tengo en la parte de atrás a Torquall, pero como tenía Tapu Fini, también no quería que mi rival terminara colocando ese Trick Room. Así que decidí tumbármelo. Torquall, de todas maneras, podía ayudarme colocando el Sol, de todas formas. Tenía yo en la parte de atrás a Incinor para poder intimidar, etc. Entonces, esto también me venía muy bien. Y aquí, creo que quise guardar a mi Binazor. Si mal no recuerdo, ataqué a Lurshifu. Sabía que mi rival tenía en la parte de atrás a Calarex. Era el Pokémon, digamos, más obvio. Y saqué al Incinor, me parece. Sí, efectivamente. Sabía yo muy bien que mi rival me podía hacer un Soccer Punch, tal vez, o un Weak Blow para el lado de Binazor. Entonces, yo saqué a mi Incinor. Porque mi Binazor era una amenaza para su Tapu Fini, que definitivamente él necesitaba. Entonces dije, si mi Binazor es una amenaza, obviamente se va a venir un ataque para el lado de Binazor. Entonces, efectivamente, hice una buena predicción. Atacó al Incinor, el cual resistió muy bien este golpe. Se vino ahora un Max Geyser, que va a estar golpeando a Lurshifu. Así que me lo saqué ahí del camino. Y mi rival se queda con dos Pokémon. Yo todavía tengo los cuatro. Y, pues bueno, esto vino demasiado, demasiado bien. Tapu Fini se aventó un Calm Mine, lo cual no me agradaba del todo. No era algo bueno, evidentemente, el hecho que se haciera un Calm Mine, porque se estaba busteando. Yo estaba guardando a Binazor precisamente para que se tumbe ahí al Tapu Fini. Pero, lamentablemente, pues se estaba busteando y esto no era algo bueno. Esto no era definitivamente algo bueno. Aquí mi rival sacó a su Calarex, que como dije, era en parte algo obvio. Y decido atacar aquí también a Calarex y aventarme... Creo que hice un Snarl o un Parting Shot. Creo que fue un Snarl para bajar el ataque especial a Tapu Fini. O un... A lo mejor hice un Parting Shot. No me acuerdo cuál fue de los dos que decidí. Porque sabía que Tapu Fini igual y se podía llegar a proteger. Tapu Fini se podía llegar a proteger, lo cual evidentemente no me iba a servir. Y no quería hacer ese Fake Out, al menos hacia ese lado. Vemos que de hecho sí iba a hacer yo un Parting Shot. Sí fue lo que decidí para después poder bajar un poco el ataque... El ataque especial, digo, el ataque físico de Calarex. Lo cual me iba a ayudar definitivamente. Mi rival sí hizo forma a Dynamax, que yo la estaba esperando más en el Tapu Fini. Lo cual, pues bueno, era también bastante, bastante obvio. Porque ya se había busteado. No tenía por qué no hacer Dynamax al Tapu Fini. Se estaba todavía con toda la vida. Y entonces esto es algo que, a fin de cuentas, también me ayudó. Porque al no hacer Dynamax aquí al Calarex, yo le iba a hacer un buen daño. Aunque tuviera el chaleco a salto, chéquense, casi, casi me lo tumbo. Prácticamente estuvo a nada de modir. Se viene un Max Starfall, que va a estar golpeando a mi Kyogre. El cual resistió demasiado bien. Me aviento un Parting Shot para bajarle el ataque especial todavía a este Tapu Fini. Va a quedar neutro. Eso sí, su defensa especial se queda en más uno. Pero, pues bueno, al menos yo sabía también que me iba a llegar a servir. Voy a meter aquí a mi Turkle, porque dije, Turkle tal vez ya no me sirve tanto. No sé qué movimiento es el que vaya a hacer aquí el Glastrier. No podía meter, evidentemente, a mi Binazor. Porque Binazor era un Pokémon que yo necesitaba. Kyogre resistió muy a penitas. Se termina el campo, lo cual, evidentemente, es algo que yo estaba esperando. De hecho, me hubiera servido si aquí tal vez tumbaban a Kyogre. Porque pude haber aventado un Sleep Powder directo para el Tapu Fini. Eso hubiera estado muy bien. Y, pues bueno, aquí, no me acuerdo si protegí con Kyogre o no. Era obvio también, otro Max Geiser que se fuera para el lado de Turkle. Eso era algo obvio. Pero también yo necesitaba tumbar a Calorex para quedarnos todos contra el Tapu Fini. Tapu Fini era una amenaza. El cual, pues evidentemente, necesitaba llegar a frenar. En su forma de Dynamax, pues todavía estaba el peligro. Y, pues bueno, lo que hago aquí es proteger a mi Turkle, esperando, muy posiblemente, este golpe. Por parte del Tapu Fini, como dije, pues un Max Geiser. Entonces, protejo con mi Turkle, voy a intentar tumbarme ahí al Calorex. Me hago un Origin Pulse, el cual falla en el Tapu Fini. Que eso no tiene mucha importancia, no le iba a quitar mucho. Pero Calorex muy apenas logra aguantar. Tapu Fini se aventó un Max Starfall para el lado de Kyogre. Yo me lo hubiera esperado más para el lado de Turkle. Pero bueno, a fin de cuentas, me tumbó a Kyogre con Tapu Fini. Lo cual no estaba mal. Esto me servía más. Pero también era algo obvio que él podía, o necesitaba más bien. Él necesitaba ser el Max Starfall para poder quitar o poner el campo. Entonces, esto era algo que definitivamente le servía el campo a fin de cuentas. Yo aquí creo que metí a mi Incineror para esperar a que se le terminara la forma Dynamax a mi rival, me parece. Creo que sí terminé metiendo al Incineror aquí. Porque necesitaba, como dije, que se le terminara la forma Dynamax a mi rival para que mi Binazor ahora sí pudiera entrar y golpear con todo al Tapu Fini. Lamentablemente aquí, pues mi Turkle ya no tenía mucho que hacer. La verdad, ya no era... ya no representaba tampoco una amenaza para mi rival. Y aquí decido, en lugar de un Fake Out, hacer un Snarl para tumbarme al Calyrex. Lo cual, mi Incineror evidentemente era más rápido. Y le voy a bajar el ataque especial todavía más al Tapu Fini. Así que esto es algo que a fin de cuentas me iba a ayudar. Yo sabía que el Tapu Fini no me iba a tumbar. Y pues prácticamente a ninguno de mis dos Pokémon con un Max Geyser porque está el Sol, el cual se ve debilitado. Vemos aquí que efectivamente sí se aventó el Max Geyser, mi rival. Se lo golpeó al Turkle, el cual resistió. Estuvo muy bien ese Turkle. Aguantando al máximo, se vino la lluvia. Y yo me aventé este Snarl. Y aquí me tumbé a Calyrex. El Calyrex no pudo hacer absolutamente nada. Y pues bueno, el Calyrex estuvo totalmente frenado. Pude lograr que no se busteara tumbando a mis Pokémon, lo cual estuvo también bastante bien. Se viene un Earth Power. El Tapu Fini está menos uno de ataque especial, pero en más uno de defensa especial. Así que al menos en cuanto daño, no me iba a hacer tanto daño. Podía llegar a aguantar, lo cual evidentemente era algo bueno. Y yo lo único que necesitaba también era esperar algunos turnos. Aquí vemos que le quedan tres turnos al campo. Necesitaba esperar algunos turnos también. Intentar estalear un poco ahí al Tapu Fini. Para que entrara ahora sí que con todo mi... 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 Mi Binazor. Yo sabía que él tenía el Escaldar y no el Muddy Water. El Hada Lodosa. El Agua Lodosa. Y por lo tanto, sabía que solamente podía golpear a uno de mis dos Pokémon. Él decidió atacar a Mincineur, el cual aguantó muy bien. Hacemos otro Snarl. Le bajamos más el ataque especial. No estoy haciendo tanto daño como tal. Pero la idea era bajar el ataque especial lo más que se pudiera. Y hacer también, pues un... Un buen daño. El daño máximo posible hacia este Tapu Fini. Para que de esta forma, ya con el Leaf Storm de Binazor. Pudiésemos llegar a tumbarnoslo. Así que básicamente la idea es... Te dropeo el ataque especial. Y te intento bajar toda la vida posible. Para que... Minazor pueda rematar. Básicamente. Como dije, mi rival no tenía el Muddy Water. Yo sabía que no me podía tumbar a los dos. Él necesitaba tomarse un turno para tumbarme a cada uno de los Pokémon. Así que esto también era algo que yo tenía en cuenta. Decide tumbar a... 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 Incineur. Porque Incineur evidentemente estaba bajando el ataque especial de mi rival. Así que representaba una mayor amenaza ante mi rival. Y bueno. Aquí le hicimos ya un buen dañito. Voy a meter aquí a mi Binazor. Binazor ya demasiado tocado. Quedaba... Creo que... Si mal no recuerdo. Solamente un turno. Ya del campo... Del campo de Hada. Y digo, pues bueno. Me voy a aventar un Leaf Storm. Un Slush Bomb no le va a hacer el daño suficiente. Necesito aventarme este Leaf Storm. El cual va a pegar durísimo. Aunque tenga la defensa especial busteada. Aquí vemos que efectivamente quedaba solamente un turno. Y dije, pues me voy a aventar un Earth Power. Para el lado de Tapofini. Lo cual evidentemente hará un poquito más de daño. Entonces yo necesitaba golpear aquí. Y se viene el Hax. Un fallo con el Leaf Storm. Mi rival haciendo un Calm Mind. O sea, si nosotros hubiéramos golpeado. Tal vez no me lo tumbaba. Pero le hubiera bajado demasiado daño. Le hubiera bajado demasiada vida. Luego un Earth Power. Y en el siguiente turno. Tal vez otro Leaf Storm. Tal vez otro... Un Slush Bomb. Y con eso muy probablemente me hubiera tumbado al Tapofini. Lamentablemente. Pues... No lo conecté. Mi rival se busteó todavía más. Lo bueno es que se terminó el campo. Y dije, él está más dos en defensa especial. Necesito dormírselo sí o sí. Necesito conectar y dormirlo. Si no, no voy a poder hacer absolutamente nada con el busteo que tiene el Tapofini. Vamos a intentar dormirlo. Y otro poquito de daño con el Earth Power por parte del Turquoal. Hacemos un Sleep Powder. Y qué creen. Pues voy a fallar con el Binazor. Me va a hacer un Escaldar. Y evidentemente el Binazor va a caer. Y lamentablemente creo yo que este último Hax definitivamente nos perjudicó. No fue algo que nos ayudó. Turquoal se queda solo. Se acaba la lluvia. Lo cual evidentemente ya no podía hacer absolutamente nada. Y pues bueno, tristemente el Tapofini barrió prácticamente con mi equipo. Hizo un excelente trabajo el Tapofini. Yo terminé cancelando la batalla porque evidentemente mi Turquoal ya no podía hacer absolutamente nada. Perdemos lamentablemente esta primera batalla que tuvimos con un Ban Lobitos. Después de esto tuvimos ya el segundo enfrentamiento. Obviamente pues en qué nos podemos adaptar. Cómo va a empezar mi rival. Cómo voy a cambiar ahí algunas estrategias, etc. Y yo lo que decidí fue hacer un cambio muy brusco. Muy brusco. Mi rival empezó con Tapofini y Urshifu. Supo muy bien mi rival que no podía empezar con Dusclops si yo empezaba con el Binazor. Pero quise hacer un cambio totalmente radical. Empecé con la clásica y la típica Kyogre con Tornadus. Lo cual evidentemente pues me iba a ayudar. Era algo que podía llegar a hacer muchísimo daño. Era algo que me iba a servir. Y pues bueno yo decido hacer aquí. Estaba intentando proteger de hecho. Pero dije no mejor me voy a hacer un Water Spout. Y vamos a hacer un Max Airstream para el lado de Tapofini. Voy a hacer Dynamax aquí a mi Tornadus. El cual definitivamente me iba a ayudar. Con un Water Spout pues iba a hacer muchísimo daño. El Max Airstream iba a hacer que mi Kyogre fuera más rápido que el Urshifu. Y esto definitivamente pues es algo que me iba a ayudar. Entonces decidí hacer Dynamax a mi Tornadus turno número uno. Para golpear con todo a mi rival. Efectivamente se vino ese Max Airstream. Golpeó al Tapofini que le causó demasiado daño. Yo ya sabía obviamente más o menos el daño que le iba a causar. Pero creo, creo yo, creo yo. Que debí, quizá, quizá debí de haber hecho el Max Airstream para el Urshifu. Definitivamente me tumbé al Tapofini aquí. Es algo que a fin de cuentas me ayudó. Un Pokémon que no me pude tumbar en el turno o en la batalla anterior. Aquí me lo tumbé en el turno número uno. No le permití hacer absolutamente nada. Mi rival aventándose un Wiglow que le baja muchísima vida al Kyogre. Obviamente, pero pues al menos yo estaba ya bien posicionado aquí. Entonces mis dos Pokémon eran más rápidos. Mi rival ahora sí saca a sus dos Clubs. Probablemente intentando pues colocar algún tipo de Trick Room. Y yo tenía a Incinor y a Binazor. Aquí de hecho no metí a mi Turkle. No metí a mi Turkle. Porque sentía tal vez la batalla anterior no hizo tanto. Estaba pensando yo, me protejo, lo regreso al Kyogre. ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? Obviamente se puede venir un Soccer Punch para el lado de Kyogre. Y con eso me lo puede llegar a tumbar fácilmente. Entonces, pues el Soccer Punch no es algo que me vaya a ayudar. Voy a meter aquí. No me acuerdo si protegió o si hizo un cambio hacia el Incinor. Se me estaba terminando el tiempo. Decidí, ¿qué? Proteger. Sí, decidí proteger y aventarme un Max Darkness para el lado de dos Clubs. Pero a fin de cuentas creo que esta jugada en específico quizá no fue tan buena. No fue la que debí de haber hecho. Sí era algo obvio, de hecho. Y se aventó un Soccer Punch, pero para Tornados. Tal vez mi rival pensando en que yo iba precisamente a regresarlo o a proteger. Así que una muy buena predicción por parte de mi rival. Yo si hubiera hecho un Origin Pulse aquí hubiera servido demasiado. Si hubiera atacado me hubiera tumbado a los dos Pokémon aquí de mi rival. Me aventé un Crítico, lo cual evidentemente fue algo que sirvió. Mi rival se avienta un Trick Room. Lo cual en parte no es tan malo porque mi Kyogre ahora es más lento que el Urshifu. Así que esto definitivamente era algo bueno. Pero claro, Urshifu tiene prioridad con el Soccer Punch. Lo cual evidentemente es algo que le termina ayudando. Entonces, no me acuerdo a quién terminé atacando aquí con Tornados. Fue al Duskloops, aparentemente. Y pues bueno, mi rival ya tenía a sus Pokémon demasiado, demasiado dañados. Yo voy a regresar aquí al Kyogre esperando. Ahora sí, tal vez un Soccer Punch. En el turno anterior mi rival lo predijo muy bien atacando al Tornados. Lo cual estuvo excelente para él. Se vino un Night Shed para el lado de Tornados también. Y un Weak Blow también para este lado. De hecho, mi Kyogre no era más lento, por cierto. Porque yo ya me había busteado la velocidad. Entonces, lamentablemente, él hizo doble hacia el Tornados nuevamente. Pude haberme aventado aquí un Origin Pulse. Pero también esos nervios, ese miedo, ese saber en que si hago la predicción o no hago la predicción. Pues es algo que te puede causar y te puede costar. Como dije, algunos hacks, algunas jugadas muy buenas por parte de los rivales. Como fueron precisamente estos dos turnos. Que él sabía que yo no iba a atacar con Kyogre por el miedo que yo tenía a perder a mi Pokémon. Así que, básicamente, también fue esto. Un Fake Out en este turno se veía bastante obvio para hacérselo a Urshifu. Yo dije, muy probablemente Urshifu se va a proteger esperando este tipo de movimientos. Así que, decidí hacer, creo que fue un Snarl lo que hice con este Incineroar. Se vino aquí un Pain Split, el cual, evidentemente, le iba a recuperar muchísima vida ahí al Dust Clubs. Yo hago el Snarl para bajar la vida al Dust Clubs sabiendo que mi rival se iba a proteger. Así que, hacemos una buena predicción. No fue demasiado daño, pero sí fue ahí un buen daño. Y, principalmente, también, estábamos haciendo dos cosas. Estaleando el Trick Room y estaleando también el campo que mi rival colocó. Entonces, pues bueno, voy a volver a hacer un Snarl aquí. Y yo estaba esperando nuevamente un Soccer Punch de Urshifu hacia Kyogre. Sentía yo que era demasiado obvio. Ahora sí, principalmente, porque si no lo hacía este Incineroar, se lo iba a tumbar con el Snarl. Así que, él debía de hacerlo sí o sí. No había forma en el que no lo hiciera. Si intentaba atacar, pues no iba a poder. Entonces, debía de hacer el Soccer Punch, lo cual, definitivamente, ahora sí hizo mi rival. Ahora sí se la leímos bien. El Dust Clubs vuelve a bajarnos ahí la vida. Y ya, lamentablemente, se activa nuestra valla. Pero, con el Snarl, lo bueno es que nos vamos a tumbar ya al Urshifu. Y le vamos a bajar un poco de daño al Dust Clubs. Entonces, la verdad es que tampoco me sentía tan cómodo tumbándome al Urshifu. Al menos en este punto. Porque, pues evidentemente, mi rival todavía tenía aquí a su Calyrex, que tenía la entrada libre. Lo bueno es que ya se estaba terminando el campo. Entonces, esto era algo bueno. Pero, a fin de cuentas, también, pues yo debía de pensar muy bien. Creo que era el último turno de Trick Room. Si mal no recuerdo. Pero, él ya tenía su Calyrex aquí, que podía llegar a atacar con todo. De hecho, yo sentía, ¿qué es lo que va a hacer mi rival? Quedaba ahí, pues ya de los últimos turnos de Trick Room. Dije, ¿qué es lo que va a hacer mi rival? Yo sentía que se iba a aventar un Nightshade para el lado de Incineroar. Y con Calyrex a hacer un Glacial Lance para golpear a los dos. Y, aunque los dos lo resistían, pues ya con la poca vida que tenían, podía llegar a golpear y tumbar con todo. Así que, yo sentía que quizá lo más obvio que podía hacer mi rival era precisamente esto. Entonces, era básicamente lo que yo tenía miedo en este turno. Porque era una jugada que podría causar mucho daño a mi equipo. Pero, sin embargo, mi rival decide hacer la forma Dynamax aquí. Creo yo, considero que tal vez no era la mejor opción de mi rival. Aunque, a fin de cuentas, también era algo que le servía. Vimos en la batalla anterior que él tenía el High Horse Power. Así que, un pensamiento que tuve es, puede ser un Max Quake también para el Incineroar. Pero, en mi mente, al menos, le convenía más hacer un Glacial Lance. No lo sé. Hizo un Haze con el... Con el Dust Clubs, que no entendí muy bien tampoco. Ese movimiento. Se aventó un Max Quake, que atacó aquí a mi Incineroar. El cual se lo tumbó. Definitivamente fue algo que le ayudó. Pero, como dije, creo yo, creo que pudo haber hecho más daño, tal vez. Si hubiera hecho un Glacial Lance con un Night Shed. Creo yo. A lo mejor ya estoy equivocado. Pero es lo que yo hubiera pensado. Y luego, ya en el siguiente turno, sí hacer un... Sí hacer, pues, la forma de Dynamax. Aquí le quedó ya muy poca vida al Dust Clubs. Y voy a meter aquí a mi Binazor. Entonces, aquí definitivamente... Por eso decía yo que le convenía más también un Glacial Lance. Porque, pues, ya estaba a punto de terminarse el Trick Room. Entonces, voy a intentar dormir a Color Rates. Y aquí dije, me voy a aventar. Me voy a ir a lo seguro. Con un Ice Beam para el lado de Dust Clubs. Si mal no recuerdo. Porque el Water Spot, obviamente, no iba a bajar mucho. Tengo poca vida. Y el Origin Pulse puede fallar. Así que, definitivamente, no era algo que yo quería. Se viene ese Ice Beam que va para el lado de Dust Clubs. Y estaba esperando. Bueno, necesito conectar. Hay un 75 de probabilidades de conectar. Binazor conectó, lo cual fue muy bueno. El hecho de que mi rival se hiciera Dynamax. Y haya dormido en este turno. Fue excelente. Y, básicamente, lo que yo necesitaba aquí. Era que Color Rates se quedara dormido un turno más. Yo estaba esperando. Era obvio que se iba a venir un Max Hailstorm. Porque mi rival sabe que soy Focus Ash. Así que, definitivamente, debe de saber. Fallé un Origin Pulse. Cosa que no quería en el turno anterior. Pero aquí sucedió. Y Color Rates se despierta en este turno. Aventándose un Max Hailstorm. Entonces, o era obvio. Ese golpe para Binazor. Porque lo iba a dejar, definitivamente, con uno de vida. Y luego ya, pues, el granizo me lo iba a tumbar. Si se hubiera quedado dormido en este último turno, al menos, hubiera estado excelente. Después me hacía un Glacial Lens. Pero todavía aguantaba un turno más mi Binazor. Y eso hubiera servido. No hubiera puesto el granizo. Y esto hubiera sido demasiado, demasiado útil. Lamentablemente, solo se quedó dormido un turno. Entonces, nunca conecté el Sleep Powder. Y la vez que lo conecté, solamente me dieron un turno. Dije, voy a aventarme un Origin Pulse. Y ya no creo hacerle mucho al Color Rates, obviamente. Entonces, creo yo que si se hubiera quedado dormido un turno más, la cosa hubiera cambiado. Miren el daño que le hice, de todas maneras, a Color Rates. Lo cual fue bueno. Pero, pues, no sé si hubiera ganado, a fin de cuentas, si se hubiera dormido un turno más. Pero, al menos, hubiera tenido, digamos, más probabilidades de hacerlo. Lamentablemente, mi rival me tumbó también aquí a Kyogre. Y así, perdí también esta batalla. Y mi rival, ganando con un 2 a 0, avanzó a la siguiente ronda. Así que, espero que les hayan gustado las batallas del día de hoy. Y el día de mañana voy a tener la segunda parte de lo que sucedió en la Players Cup. Porque, para los que no sepan, tienen, digamos, por decirlo de alguna forma, dos vidas. Entonces, después de aquí, pasé a otra categoría, que era la de los perdedores. En la cual debía de avanzar. Y el día de mañana les traigo esa batalla. Que no es una batalla, les digo, desde ahorita tan completa. Porque los videos se perdieron, no se grabó bien, algo falló ahí. Pero el día de mañana, como que les traigo un poco de esas batallas. Les platico un poco de lo que sucedió. Así que, espero que les haya gustado de ser así. No te olvides de dejar la manita arriba. Y, pues bueno, yo te espero en el siguiente video. Que tengas excelente tarde. Y, ¡hasta luego!